Hola, ¿qué tal, hinchas del Poderoso? Los saluda el general Marco Antonio, hoyo de Al Rojo Vivo Radio. Tarde productiva para Independiente Medellín. Tres nombres se sumarán al conjunto Escarlata en las próximas horas. Primero, Eder Chaus, arquero que pasó por el Once Caldas de Manizales, arquero que también fue convocado en algunas oportunidades a la Selección Colombia, es el nuevo arquero Independiente Medellín. Recordemos que ante la lesión de José Luis Chunga, que se le ha intervenido quirúrgicamente, Medellín había quedado con solo un arquero de primer nivel profesional, que era Jimmy Gómez, que así sea un arquero joven, pero ha actuado en la B y que cuando tuvo la oportunidad de Medellín en el semestre pasado, pues lo hizo de muy buena forma. Es el nuevo arquero Independiente Medellín, Eder Chaus, va a pelear la posición con Jimmy Gómez, porque los otros arqueros que tienen Medellín blanco, y se me escapa Benítez y Blanco, que son los dos arqueros, pues son un arquero muy jóvenes. Incluso al arquero Benítez le están buscando una posibilidad para ir a un equipo de la B. Primera noticia entonces, Medellín tiene arquero en el reemplazo de Chunga, que se va de intervención quirúrgica. Dos, Jairo Moreno. Se ratifica que Jairo Moreno se quedará en el cuadro deportivo Independiente Medellín. Estamos por definir el tiempo en que Jairo continuará en el conjunto de Escalata, pero pues ya mínimamente este semestre, primer semestre de 2024, estará con el cuadro deportivo Independiente Medellín. Noticia que tranquiliza sobre el sector izquierdo en el ataque al cuadro deportivo Independiente de Jairo. Bien por Jairo, bien por los directivos de Medellín. También en lo de Chaus se movieron rápido los directivos por lo de Jairo. Es nuevo jugador de Independiente Medellín. Digo es nuevo jugador porque Jairo había salido, no tenía contrato y vuelve al Medellín. No es un regreso, pero también lo podríamos contar como una nueva contratación. Y Valdomero Perlaza, jugadorazo. Valdomero Perlaza también es nuevo jugador de Independiente Medellín. Firma contrato hasta el 2025. Se venía negociando con el jugador días atrás. Se acercaron las partes en el tema del préstamo, del salario y será jugador de Independiente Medellín hasta el 2025. El empresario y el jugador llegará en el domingo a la ciudad, ya definir temas de contrato, de exámenes médicos y se pondrá la orden de Alfredo Arias. Medellín completa una gran nómina. ¿Qué le falta a Medellín? Ante la salida de Luciano Pons, un centro delantero. Y por ahí si me apuras y con lo de Kenner Valencia, pues podrían ser dos, pero mínimamente un delantero que tenga la posibilidad, como lo dijo el técnico Alfredo Arias, de tener dos jugadores por posición. Hoy Medellín tiene dos arqueros, Chaus y Jimmy Gómez. Tiene dos laterales derechos, que son Chávera y Orejuela. Tiene cuatro saqueros centrales en este momento, que serían Lima, perdón, Aja, Ortiz, John Palacios y Malcom Palacios. Tiene dos laterales izquierdos, que es el Londoño y Fori. Fori está en la selección sub-23. Dos, que harían con cuatro volantes mixtos o de primera línea, Alvarado, el señor Moreno, Lima y Valdomero Perlaza. Dos extremos por derecha, Cetré, Plata. Dos extremos por Iserta, Jairo Vásquez. Dos enganches o dos media puntas, Monsalve, Deiner Quiñones, pero solo tiene un punto en este momento, que es el jugador Brian León. Ahí, creo que de falta el último esfuerzo de Medellín para quedar con una gran nómina. Con estas contrataciones, faltando en el centro delantero, que me parece que es urgente, Medellín quedaría con, para mí, insisto, por nombres y por muchas cosas, con la segunda nómina del país. Primero la de Junior, obviamente, por todo lo que ha hecho, y por ahí Medellín pelea ser la segunda nómina del país. Así como hemos criticado a los directivos, hoy hay que aplaudir que han reaccionado de buena manera en lo de Chaus, en lo de Jairo y en lo de Perlaza. Esperemos ese último esfuerzo por el centro delantero, porque si Medellín trae un buen delantero, se habla de la encina, que la encina podría ser una opción, esperando si solucionan su problema con Junior, pues quedaría con un gran equipo independiente de Medellín para el 2024. No se les olvide, esperen la sorpresa, que estén al rojo vivo la próxima semana de una nueva Casa Radial, y muchas más noticias. Un abrazo, chao.